Las barras de proteína comerciales, una opción sólo en caso de emergencia. Las barras de proteína son una buena opción para quienes están apurados. El problema es que no todas son buenas. Algunas son muy procesadas y con muchos polialcoholes, por lo que caen pesadas. Además, suelen tener azúcar escondida. Lo primero es aprender a distinguir. Las realmente buenas y saludables son difíciles de conseguir en países como Venezuela y también son algo costosas. Una alternativa más saludable son las barras de proteína preparadas en casa, porque así controlan los ingredientes. Además, son menos costosas. No estoy diciendo que sea barato prepararlas, pero es más económico que comprarlas y muy ricas. Estas barras que te propongo son altas en fibra, sin azúcar, pero son altas en sodio, así que cuando las comas procura evitar sodio añadido en otros alimentos o salen la comida. Y vamos a ver aquí una receta que nos regala Sasha Fitness y pongamos atención. Dice, barra de proteína casera. Ingredientes. Dos medidas de whey protein de chocolate o vainilla. Una taza de mantequilla de maní natural. Media taza de mantequilla de meray o almendras. También puede ser de almendras o más de maní. Dos cucharadas de harina de coco o linaza molida. Estibia o edul colorante al gusto. Un chorrito de leche de almendras. Media taza de almendras tostadas picadas. La preparación. Mezcla todo muy bien. Esparce la preparación en un envase regular. Coloca la mezcla en el congelador hasta que se endurezca, pero no dejes que se congele. Sácala y pica las barras en rectángulos. Guárdalas en la nevera. Esta receta alcanza para 12 barras. Lo mismo que trae una caja de barras de proteína comercial. Cada una tiene 246 calorías, 11 gramos de proteína, 4 gramos de fibra y solo 74 miligramos de sodio. Son bajas en carbohidratos, low carb y altas en proteína y grasas buenas. Pueden comerse de noche sin abusar. No más de una al día si eres mujer y dos si eres hombre. ¿Cómo escoger una buena barra de proteína industrial? Tienes que revisar con atención la ficha nutricional, pues en lugar de una barra de proteína puedes terminar comiendo una chuchería disfrazada. ¿Qué debe tener una barra de proteína? Una buena barra debe tener más de 15 gramos de proteína. De 20 gramos para arriba se incrementa la síntesis proteica. Mientras más proteína contenga, más poder saciante tendrá. Debe tener menos carbohidratos netos que gramos de proteína. Muy pocas barras cumplen con esta norma. Muchas contienen polialcoholes, alcoholes de azúcar, maltitol, sorbitol, xilitol, etc. Todos terminan en ol, que en grandes cantidades puede causar problemas gastrointestinales. La mayoría tiene demasiada azúcar, por eso digo que son golosinas disfrazadas. Si la barra de proteína contiene fibra, mejor. Te ayuda a controlar aún más el apetito. La fibra siempre se le resta al carbohidrato para obtener el número neto. El total de carbohidratos es la suma de la fibra y el azúcar. En conclusión, si la cantidad de carbohidratos netos es de 9, es una buena barra. Si tiene menos de 5 gramos, aún mejor. Lee la lista de ingredientes. Una barra de proteína de calidad debería utilizar proteína de suero, whey protein. Algunas compañías tratan de aumentar la cantidad total de proteína diluyéndola con proteína de soya. ¿Por qué? Porque la soya contiene todos los aminoácidos, así que incrementa los gramos de proteína y es muy económica, que es la verdadera razón por la que la usan, no porque sea buena. La única soya beneficiosa es la fermentada, de lo contrario no es muy recomendable. Vigila los gramos de grasa. Elige una barra que tenga menos de 10 gramos de grasa y que en su mayoría sean buenas grasas, que contengan menos de 5 gramos de grasa saturada. No consumas una barra que contenga más de 200 miligramos de sodio. Hay unas muy buenas que tienen más sodio. En ese caso tienes dos opciones, picarla por la mitad o sencillamente cuidar la ingesta de sal y productos procesados en el día, ya que al día puedes consumir entre 1500 y 2000 miligramos de sodio aproximadamente. Siempre acompaña la barra con un vaso de agua. Las barras tienen whey protein, así que no te sobrepases tomándote dos batidos más una barra. La barra sustituye el batido de proteína. Mientras más corta es la lista de ingredientes en la barra, mejor. Aun cuando una barra cumpla todas estas recomendaciones, recuerda que es un alimento procesado y el cuerpo siempre va a preferir los alimentos naturales. No olvidemos la norma, lo ideal es comer 85% natural y solo un 15% incluye cosas procesadas que te gusten. Whey protein, ¿qué es?, ¿cuáles son sus beneficios y cómo consumirla? La whey protein o proteína de suero es un tipo de proteína derivada de la leche, con gran valor biológico, es decir, de la mejor calidad, pues es una de las mejores fuentes de aminoácidos de cadena ramificada, BCAA. Por ello sus inmensos beneficios. La whey protein es baja en calorías y en carbohidratos y es libre de azúcar y grasa, por lo que utilizada como suplemento en una dieta limpia ayuda a perder grasa. De cierta forma yo creo que es mágica, pues ayuda a quienes buscan perder grasa, pero evita la pérdida de músculo y también ayuda a quienes quieren aumentar masa muscular. También controla notablemente el apetito, disminuye el riesgo de padecer cáncer, mejora el sistema inmunológico, reduce niveles de estrés, disminuye los niveles de cortisol, incrementa los niveles de serotonina, aumenta la sensación de saciedad, disminuye la presión arterial e incrementa y mejora tu desempeño. Hay dos tipos de whey protein, concentrada y aislada. La diferencia entre ambas es el grado de pureza. La concentrada tiene 80% de proteína, contiene más grasa, lactosa y azúcar. La aislada o isolated tiene mayor cantidad de proteína, es mucho más pura y de mejor calidad. Es libre de grasa y de lactosa y por eso la que recomiendo. La proteína de suero aislada puede ser incluso más eficiente si es hidrolizada. La proteína hidrolizada es la misma proteína que fue predigerida, la que ayuda a que tus músculos la absorban más rápido. Es muchísimo más pura y es libre de potenciales alérgenos. A través de un proceso llamado hidrólisis enzimática, la isolated whey protein se divide en fragmentos de proteínas más pequeñas. Puede sonar complicado, pero este paso de producción facilita y acelera la digestión de la proteína. La disponibilidad de aminoácidos es mucho más eficiente y rápida, lo que mejora el incremento y la recuperación muscular. Esto la convierte en el complemento perfecto para tus rutinas de entrenamiento. Uno de los principales beneficios de este tipo de proteína es que ayuda a reparar el tejido muscular y aumenta la masa muscular. Se absorbe en 30 minutos y esto es ideal luego de un entrenamiento intenso, cuando ocurren micro fracturas en las fibras musculares, pues sirve de materia prima para la recuperación. Luego de que entrenamos tenemos una ventana anabólica de 60 minutos y esta proteína que se absorbe en media hora permite una mayor síntesis proteica si la comparamos con el pollo, por ejemplo, que se digiere entre 2 y 4 horas después. Y así como es beneficiosa para reparar las células musculares, es igualmente buena para reparar y regenerar otros tejidos, por ejemplo, ayuda muchísimo a la cicatrización de las heridas. También fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir el cáncer. Ayuda a bajar el estrés, elevar serotonina y disminuir los niveles de cortisol, una hormona que en exceso es terrible ya que colabora con la acumulación de grasa en el abdomen y en el desgaste de la masa muscular. ¿Cuál proteína tomar y cómo? Opta siempre por la isolated weight protein en lugar de la concentrada. Utiliza una medida al día si tú metes perder grasa y si tú metes mantenerte o aumentar masa muscular, consume dos veces al día, antes o después de entrenar o como merienda. La encuentras en múltiples sabores, así que puedes escoger tu favorito. Puedes hacerte un batido delicioso o sustituir con ella las harinas en las recetas. Si la vas a consumir en batido, lo ideal es prepararla con agua o algún tipo de leche vegetal para mayor cremosidad. Aprende a leer las letras pequeñas. Un buen batido de proteínas está endulzado de manera natural con histibia y no contiene mezclas de aislada isolated con concentrada. No confundas un batido de proteína isolated weight protein con un ganador de masa muscular weight gainer. Estos tienen mezclas de esta proteína con carbohidratos simples, creatina en algunos casos y otros componentes. Grasas. ¿Qué hacen las grasas en tu organismo y cuáles son las mejores fuentes? La grasa es un macronutriente energético y es absolutamente fundamental para tu cuerpo. Debes incluirla en la dieta diaria. Es necesaria para el crecimiento vital para la absorción de ciertas vitaminas como la vitamina A, D, E, K y carotenoides. Proporciona amortiguación para los órganos, colabora con el mantenimiento de las membranas celulares, mejora tu funcionamiento y ambiente hormonal, controla los niveles de insulina, incrementa la fertilidad, controla el apetito, mejora el estado de ánimo y aporta energía. Sí, es una fuente alterna de energía a los carbohidratos, pero que no eleva la insulina. Es cierto, las grasas son altas en calorías, pero como dicen por ahí, de lo bueno poco. En las cantidades adecuadas ayuda a mejorar la composición corporal, puede ser una gran aliada. La clave para consumir grasa de buena calidad es elegir fuentes naturales. Algunas fuentes de grasas buenas y naturales son el aguacate, las almendras, el aceite de oliva o coco, las nueces, las semillas y la mantequilla de almendras o maní. Debes estar pendiente de las cantidades porque cada gramo de grasa aporta 9 calorías. De 40 a 60 gramos de grasa es la porción ideal. Veamos ciertas cantidades para tomar conciencia de las porciones. A ver, en primer lugar vamos a explicarles que lo que estoy leyendo les es una tablita. Dice aquí, fuente y vamos a ver que está aceite, aguacate, almendras, mantequilla de maní. Y luego viene aquí las cantidades y los gramos de grasa que aporta. Dice aceite, una cucharada, aporta 14 gramos. Aguacate, 100 gramos, aporta 14 gramos. Almendras, 24 unidades, aporta 14 gramos. Mantequilla de maní, una cucharada, aporta 9 gramos. Para aprender a relacionar las proporciones, es importante saber que la cantidad de grasa en una dieta debe ser inversamente proporcional a la de los carbohidratos. Si llevas una dieta con mayor cantidad de grasa, debes disminuir los carbohidratos. Y si tu meta es perder grasa, una buena estrategia es elegir una fuente de energía por comida. Es decir, si almuerzas con carbohidrato almidonado tipo arroz, deja la grasa para la merienda o para la cena y combínala con proteína y vegetales. Asegúrate de comer a diario alimentos que proporcionen ácidos grasos esenciales. Pescados, sardinas, salmón, atún, etc. Carne de resa alimentada con pasto, frutos secos y semillas. La grasa es un macronutriente diverso. Hay distintos tipos de grasa. Los ácidos grasos esenciales son sustancias que debemos obtener de los alimentos porque no pueden ser sintetizados por el cuerpo. Un ejemplo de grasas esenciales son los aceites omega 3 presentes en el pescado, las nueces, las semillas de linaza molida y la chía. Al cuerpo le gusta usar las grasas esenciales para producir hormonas y construir la capa lipídica de las células. Esto mejora la señalización y sensibilidad de la insulina, lo que permite un mejor funcionamiento metabólico, por ello quemas grasa y aumentas músculo con mayor facilidad. Cuando constantemente consumes una buena dosis diaria de omega 3, obtienes muchos beneficios, aceleras el metabolismo, quemas más grasa, aumentas masa muscular de manera más eficiente, mejora tu estado de ánimo, bajas colesterol y triglicéridos, hay menos inflamación en el cuerpo, mejora la función reproductiva, tienes huesos más fuertes y mejora la calidad de la piel y el cabello. Una buena idea es incluir un suplemento como cápsulas de omega 3 y tomar 1 a 2 gramos al día con alguna comida. Puedes comer grasa de noche con tranquilidad porque no eleva la insulina. Si busca perder grasa corporal, consume las grasas con proteína, vegetales o fruta. No con carbohidratos complejos, almidonados tipo arroz integral, batata, avena, etc. Metabolismo de la grasa. Cuando la grasa corporal almacenada se quema como fuente de energía, la célula de la grasa no va a ninguna parte. La célula no se pierde. Las células de grasa se quedan justo donde están, encima de los músculos y debajo de la piel, en los muslos, en el abdomen, las caderas, los brazos, etc. La célula de grasa simplemente libera su contenido al torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos libres. Cuando los ácidos grasos se liberan de las células de grasa, las células se reducen y por eso nos vemos más delgado. En cambio, la célula se infla cuando engordamos. Grasas monoinsaturadas. También es importante incluir otras fuentes de grasa monoinsaturadas como el aguacate, las almendras y el aceite de oliva. Estos alimentos han sido denominados anti-obesidad. Además, algunos son fuentes importantes de fibra como el aguacate y son bombas de vitaminas y minerales. Porciones. Un cuarto, 28 gramos de taza de frutos secos, una cucharada de aceite de oliva o mantequilla de maní o almendra, 100 gramos de aguacate, una cucharada de semillas. La clave es la moderación. Atención, calorías de calidad. El mayor culpable el aumento de grasa corporal no es la grasa, sino el exceso de carbohidratos de mala calidad y por supuesto no hacer suficiente ejercicio para quemar lo que comes. Si bien es cierto que tienes que quemar más de lo que comes para rebajar, para mejorar la composición corporal, aumentar masa muscular, estar más definido, tener menos ansiedad y apetito y estar más en forma y saludable, debes cuidar la calidad de calorías que consumes. Cada uno de nosotros nace con un número predeterminado de células de grasa. Este número puede aumentar más que todo en la infancia, en la preadolescencia, por eso hay que cuidar la alimentación de los niños y en casos de obesidad extrema, pero no pueden disminuir en cantidad. La grasa corporal es básicamente una fuente de energía de reserva. A tu cuerpo le encanta tener un poquito de grasa guardada por si acaso y por ello que los últimos kilos que queremos rebajar cuesten tanto. La célula grasa es el almacén para esta energía en forma de triglicéridos, grasa. Imagina un globo pequeño desinflado, es chico cuando no está lleno de aire. Al soplar con el aire el globo se puede ampliar 10 o 20 veces su tamaño normal, simplemente se llena. Eso es lo que ocurre con las células de grasa, están casi vacías cuando estás magro y definido y cuando la ingesta de calorías excede tus necesidades, las células se inflan como globos. Cuando queman más calorías de las que consumes, tu cuerpo libera hormonas y enzimas que le dicen a las células de grasa que libere la grasa en lugar de mantenerla almacenada. La grasa almacenada se libera en el torrente sanguíneo como ácidos grasos y son transportados a los músculos que es donde se necesita la energía. La enzima importante llamada lipoproteína, lipasa, ayuda a que los ácidos grasos entren a la mitocondria de las células musculares, donde son quemados como fuente de energía. La mitocondria es, por decirlo de alguna forma, la fábrica de energía a nivel celular, donde se lleva a cabo la producción de energía y es donde se quema la grasa. Y mientras tanto, las células de grasa siguen donde estaban, esperando que te excedas en calorías y bajes la actividad física para volver a inflarse con grasa. Y hace una acotación aquí donde dice, la grasa corporal es fuente de energía de reserva. El azucarado libre de grasa, low fat o fat free. Los productos low fat o fat free muchas veces son una gran estafa. Las empresas de alimentos la mayoría de las veces reemplazan la grasa con otra cosa, azúcar, lo que les permite mantener el sabor de los productos. Además, retiran la fibra para que la vida del producto sea mayor y esto altera nuestra bioquímica y nos hace pensar que tenemos más hambre. Cuando consumes productos altos en azúcar y bajos en grasa, tienes más apetito, el producto está más procesado y se digiere rapidísimo y tu glicemia se eleva. Se agrega más insulina, así que se crea un círculo vicioso y tu cuerpo nunca se siente satisfecho. La grasa ayuda a controlar glucosa en sangre y a moderar el apetito. Recuerda, el azúcar refinada es casi veneno. Es preferible un poco más de grasa y que el producto contenga menos de 6 gramos de grasa. Mi recomendación es que tengas mucho cuidado con los productos procesados que consumes. Los alimentos saludables no contienen etiquetas nutricionales. Come 90% natural y no tendrás mayor problema. Y vamos a dejar la lectura por aquí y en el próximo audio veremos el siguiente capítulo que dice ¿Por qué comer 5 o 6 veces al día? Muchísimas gracias por escuchar. Gracias.